Buenas tardes y gracias por acompañarnos a una edición más de nuestro reporte informativo desde la Crónica de Baja California. Tal y como sucedió una noche antes, Soles de Mexicali dejó sentir todo su poderío y se apuntó otro fácil triunfo ante los gigantes del Estado de México, ahora con pizarra de 91-68 en lo que fue el segundo partido de la semifinal de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional. Arrancó el cotejo y Gigantes intentó cambiar la historia mostrando mayor agresividad en comparación al primer duelo de la serie, incluso a través de un tiro libre y después de un enceste de corta distancia conservaron algunos minutos una ligera ventaja. No obstante, para la mala fortuna de Gigantes esto resultó insuficiente, ya que bastó con que el representativo mexicalense pisara el acelerador para volver a dominar las acciones, llevándose en esta ocasión ventaja parcial de 23-21. Para la parte final del partido, Soles siguió paseando la pelota de un lado a otro, teniendo a Josef Soto como su principal distribuidor de juego ante unos gigantes que intentaron terminar decorosamente el segundo juego de la eliminatoria, pero al final terminaron sucumbiendo por 23 unidades. Los combustibles de la región han visto un fuerte aumento en menos de un mes, subiendo en un periodo de tan solo tres semanas más de dos pesos en ambas marcas. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público fijó los precios a través del Diario Oficial de la Federación. Para el día de hoy, el precio de la Magna alcanzó los 11.78 pesos por litro, después de un aumento de 75 centavos a los 11.03 pesos con lo que se encontraba vendiendo hasta el martes. Ambulancias, máquinas extintoras, patrullas, unidades de rescate y motocicletas se enfilaron esta mañana en punto de las 10 horas al puerto de San Felipe. El operativo de vigilancia de Semana Santa en la ciudad portuaria del municipio arrancó formalmente con el banderazo dado por autoridades federales, estatales y municipales en el kilómetro 12.5 de la carretera federal número 2. Alejandro Monreal Noriega, director de la Policía Municipal, dijo que para este periodo se integrarán los 1.915 elementos a su mando, de los cuales unos 220 serán comisionados a San Felipe. Con esto concluimos la información. Para más noticias puede consultar el portal lacrónica.com. Soy Laura García. Que tenga felices Pascuas.